bueno y aquí continuamos pues como benjamín no había salido pues pero ahí está estoy puesto y dispuesto para estar siempre con ustedes ahí ustedes con nosotros verdad por aquí tengo mi sentadero mucha este no es movible porque bastante se han confundido para él no me acuerdo quién cuando hicieron aquí para el día de su cumpleaños no me acuerdo quién lo quería mover y no pudo como está pegado pero yo sabía de que estaba asombrado ahí estamos ya está preparado esto vaya las moscas apruebelo y diga cómo están y usted no me dice cómo está bueno con el permiso de ustedes y el permiso de las moscas y lo de mi niña pues aquí lo tengo tapadito que las moscas y mami siempre atenta de esta vez pero los niños no lo tapó no porque nosotros ya lo vamos a usted ya no va a comer en cambio yo no porque si lo tapó ya no se lo va a comer entonces pues no le he puesto la cucharita porque está caliente tiene que aprender porque porque solo con los dedos no me lo está diciendo porque se quiere sentir bien conmigo no como está bueno para que quede bien está bueno tiene buen sabor dicen los amigos suscriptores que también yo pensé de que porque se había quedado este vamos a ocupar los problemas la 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 el lo que es la miel pensé de hoy que iba a quedar no es que casi así queda para hacer nuevado yo nunca he hecho nuevado pero si quisiera hacerlo así se hace el la la como el jarabe es si la miel es para porque es igual ajá el nuevado solo se fríe pero es simple siempre se hace el jarabe de esto pero si está bueno de verdad que sí yo solo porque no alcanzo a llegar al taballo no se fuera a pegar el taballo le llevar a este a a sienta mami si ya me voy a sentar y pero como le digo porque si no no va a crecer ajá yo ya no voy a crecer y ajá ya se quiere si y es de que hablando fuera de todo eso pues marisela muchísimas gracias por ver estos platanos cosas que usted no pues si y hay muchas cosas que bueno que solo veo y a las aguas pero hay cosas que quisiera pues hacerlas pero no ha visto ni una vez las empanadas y los nuégados ni una vez ha visto no se si ideas ha tenido los nuégados son los que se hacen de camote no de yuca pero se puede que se hacen de camote parece que una tan sola vez no me ha probado y parece que una prima suya lo dio de unos que se parecen los camotes se parecen a la yuca pero tome atol porque el atol no tiene azúcar usted le vaya sabor con el platano y si me acabo rico no es por nada pero si me acabo rico ah no pues claro si ajá esto lo voy a seguir haciendo porque si me gusta pues claro pues lo vamos a seguir haciendo y más que pasan vendiendo algo algo seguido ajá ajá porque ya pasó la 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 señora hay la muchacha ajá 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 pero ya hubiéramos hecho más pero como solo eso teníamos lleno ajá porque las cosas están muy difíciles más y tenía que ir rápido porque como ella tiene un bebecito que tiene nueve meses ay si tan bonito que no pero lo que voy a hacer es que le voy a echar mejor a vida puede si usted le gusta puede en el atol en el atol en el atol el atol a en el atol el member sato de all todos a parte de y cuando hay lodo así está lloviendo porque así no se les zafa en cambio estas llenas normales así como las que ando usted se zafa yo me recuerdo parece que una vez me quedo me recuerdo que me quedo a ver que se me hizo la llena pero me hundió en el lodo y ya no lo encontré lo que es eso que usted dice esos sacos lo que pasa es que se les mete el lodo como se les mete el lodo tiene uno su respiradero hay unos hoyos entonces ahí se les mete el lodo y lo que no me gusta también de ellas que se descastan de la suela y de lo que es encima que dan buena buena está empachado a los amigos escritos van a decir que por eso ha rebajado esa pancita no es que la cosa está que está muy dulce y él no lo dice que lo quiere revolver y me estaba molestando también más la gastritis cuando a uno lo molesta la gastritis pues yo hasta yo trago cuando ustedes tragan jajaja yo voy a comer cuando uno tiene búlcera gástrica no puede comer demasiado porque no lo detiene en el estomago entonces a su vez hoy me estuvo molestando pero no es que me diga pues toda dieta muchos amigos escritos me dicen y que le ha pasado con benjamín ya estoy viejito muchas veces ya uno viejito ya no enguardo no, ¿rebaja? no, ya no no, no, abajo, pongo que 70 años encima 70, 30 y algo tiene parece ahorita hay 34 miren, usted no quiere tomar eso ni quiere comer, yo me acabé mi taza de... miren, hagan un reto ajá a ver quién se lo come más luego ah, yo, pues usted ya tiene poquita, ¿no? sí pero bicho no le quiere entrar mucho no le quiere entrar ya lo voy a volver a hacer porque él no quiere comer no, es que estas moscas son incachables es que las moscas son... no, porque si las moscas fueran tratara de comérselo algo rápido para que las moscas no se las jueguen, pero... no quiere hacer eso no, porque las moscas van a decir rapidito se comió eso ¿que yo rapidito me lo estoy comiendo? o tal vez está lleno, ha comido algo no yo creo que así se quiere mantener él porque... así... no quiere subir de pesito en vez de regañar a usted cuando no quiere comer ahora regañarlo a él porque no quiere comer y es... una cosa... o sea, como postre algo así este es un postrecito, pues claro ajá no, así va, no ajá tome, Tolito mi mami lo quiere tener bien fuerte mucho sí ay, una avispita me vino a parar en el dedo ah, está es que está... esta avispita las avispitas de... y yo le uso buenos saluditos ahí para todos los amigos suscriptores saluditos para Yemi y para todos los que yo no me acuerdo saluditos ahí a Israel a niña Cecilia a Vida Maldonado ella siempre está viendo los videos pues saludos ahí a la niña Bessy que yo... pues no me la conozco muy bien pero... saludos saludos niña Bessy saluditos niña Bessy sí, pues la vez pasada me preguntó ¿qué tal? ¿cómo está? su... su compañera de vida ¿cómo está su... su esposa? por ahí está un poco bien ayuda ajá me parece que ella estuvo también operada espero que ella se haya recuperado también sí, así es primero Dios que todo esté bien ahí ajá primero Dios que se encuentre muy bien de salud sí al lado de su esposo también sí, al lado de él ajá que es lo más importante que tenga un apoyo del esposo sí así es así es uno más bonito ay ese mira que se quieren bastante sí sí a mí me agrada mucho pues cuando se... hay peor personas aquí porque en veces uno del campo que es así un poco de costumbre que tiene así va a mí me alegra mucho cuando veo parejas así pues que conviven bien amorosamente me llena de alegría y me da mucho gusto eso ajá y pues yo los felicito a ellos pues por quererse muchísimo pero eso también consiste en ambos que los dos son así pero si la mujer no es así y el hombre es así pues ahí uno jaló para un lado y el otro jaló para el otro sí pero en veces un poco costumbre porque uno pues en veces no se acostumbraba así y así es uno a veces ajá el hombre también ahí darle las gracias a los amigos suscriptores que dicen que nosotros somos una bonita familia muchísimas gracias pues así siempre somos somos sí siempre tenemos ratitos de ajá siempre no hay perfección uno en el hogar va pero siempre uno está ahí sobrellevando ajá entre todos los ayudamos y así sí así es sí echando regalos a la vida poco a poco para salir adelante con la ayuda de Dios porque no hay otra solo conviven en Dios así es así es bueno y ya lo acabó usted mami aquí tengo todavía cerquecita el atolito sí ya lo tomó sí le gustó más sí y a mí ya casi ya casi y a la atolita también bueno no y con estas imágenes ajá y con estas imágenes y con todas las imágenes los vamos despidiendo y los vamos a ver hasta la próxima hasta la próxima y y y y y y y